Ponemos a su consideración. Veamos. Como parte de las medidas que se han adoptado por el Grupo Temporal Provincial, dirigidas a fortalecer el enfrentamiento a la COVID-19, sobre todo en Bayamo, que es el municipio de mayor complejidad, se decidió por el Grupo Temporal cerrar el acceso a Bayamo. Bayamo, vayamos a una ciudad que limita prácticamente con municipios de la provincia, con Urquín, Santiago, con las Tunas, y que tiene mucha complejidad de acceso. Además, es una ciudad donde se circulan transportaciones nacionales. Esto hizo que se hiciera un análisis de determinados lugares donde había que concentrar lo llamado cierre, que no es más que un grupo de compañeros con cierta infraestructura, comunicaciones, sustancias desinfestantes, mochilas, logística, que aseguran el control de todos los que acceden a Bayamo, limitando a las personas que, por causas no justificadas, plenamente imprescindibles, pudieran entrar a la capital, ya te digo, cualquier situación personal, de un familiar fallecido, de un ser querido, o cualquier situación también, una consulta médica impostergable, en los temas laborales que se han ido clasificando y categorizando. Hemos apreciado que, primero, es una tarea bastante compleja, porque tienes que controlar varios accesos a la ciudad, incluyendo vías principales y no principales. Y hemos apreciado que, primero, organizativamente, están bien diseñados los puntos que hemos visitado. Tiene el personal de salud y el personal del gobierno, guaros del partido, también participando en relaciones políticas y de masa, y el apoyo de nuestro Ministerio Interior, incluyendo los grupos comunitarios y las zonas de defensa, donde están enclavados los cierres que hemos visitado. Yo creo que tenemos que profeccionar que, desde los municipios, existe un control del personal que accede a la capital y se limite el que no es por causa justificada. Causa justificada que habrá que comunicar previamente, que habrá que informar, de manera tal que se conozca un porciento significativo de los que van a acceder a la capital. Y el resto del personal pudiera hacer una situación muy puntual, que se evalúa, pero el resto no tiene que necesariamente circular dentro de Vallamos. La población flotante, Vallamos, es muy alta, desde pobladores de Guisa, de Jiguaní, de Buéarriba, de Mazó, de Cautocristo, que se suma ya a la cantidad de población que tiene la capital provincial. En lo interno, en Vallamos, bueno, no se conoce en ningún momento en la historia que se haya tratado de diseñar esta idea de un cierre del acceso a la capital. Y es la primera experiencia que tenemos. Nos parece que va bien, que va a dar resultados y tenemos que seguirla modelando, fortaleciendo y perfeccionando. Tenemos algunas incidencias del recorrido que vamos a reajustar de cosas que tenemos que hacer diferentes. Y en lo interno, en Vallamos, se han diseñado grupos de factores revolucionarios, es decir, las estructuras de base, de cuadros de delegados, militantes de zona, es decir, fuerzas revolucionarias apoyadas por el Ministerio del Interior para caminar por toda la ciudad y exigir el control de las personas que están circulando por Vallamos. No se puede permitir que la gente salga por placer. Son momentos muy complejos y hay que estar aislados, hay que estar en la vivienda, hay que quedarse en casa, como se ha dicho, y ejercer también mayor control sobre el comercio, que es una de las causas principales que genera que no se logre el distanciamiento social que queremos. Por tanto, ninguna cadena puede vender lo que quiera de esos productos de alta demanda sin previa conciliación con el municipio para fortalecer el control de las colas y el resto de las instituciones. También tienen que considerar con el municipio las ofertas que van a tener productos de alta demanda, que es necesario, incluyendo la alimentación, pero de manera organizada para que le llegue a todo nuestro pueblo y poder controlar esos centros comerciales y evitar que las colas sean con desorden y que las colas no se logre lo que se quiere. Yo creo que el municipio de Bayamo está jugando su papel, las autoridades de Bayamo, la dirección del partido, el gobierno, las organizaciones políticas y demás están al frente de la tarea, les toca esa responsabilidad y nos parece que están haciendo lo correcto. Y como ya te expliqué, tenemos que revisar algunas cosas, incluso de carácter provincial y ellos también desde el municipio, cómo mejorar esta idea de cerrar Bayamo. Esto nos va a dar la posibilidad de disminuir significativamente la gente en la calle, de asegurar el aislamiento, el distanciamiento social, que son medidas que salud sigue defendiendo de carácter preventivo, el uso del nasobuco, el uso de sustancias, desinfectantes, y nos va a dar la posibilidad de controlar la pandemia en el territorio de Gran Mense. Si controlamos Bayamo, se controló Gran Mense, porque la situación del resto de los municipios no es compleja. La situación más compleja la tenemos en Bayamo y estamos en condiciones, la conocemos bien, estamos en condiciones de enfrentarla y esta es una medida que decide, por eso hemos recorrido en la tarde de hoy los principales puntos de cierre y nos llevamos la idea clara de que se pueden seguir perfeccionando y que haya un resultado en esta dirección. Gracias.